Los personajes como son Las dos caras de la moneda Con Galia Tonela Muy buenas noches Hoy tenemos, bueno, aparte de que esta casa se podría llenar de números De administración, de contabilidad Se podría llenar de tanta información de ciencias exactas como son las matemáticas Hoy le vamos a dar un giro a la otra cara de la moneda Y vamos a dejar la contabilidad Y vamos a dejar los números un poco de lado Porque tenemos a un genio de la contabilidad, de la administración No voy a leer todo un currículum impresionante Que tiene aquí de tantas carreras en administración internacional En gestión de recursos humanos En plataformas virtuales Además es contador público, ¿verdad? Es director de la Facultad de Contaduría en la UAM El doctor Felipe de Jesús Bonilla Sánchez Que nos hace el honor de venir hoy a darle un giro diferente a la contabilidad La contabilidad humana Gracias La contabilidad del corazón Bienvenido Muchas gracias No, al contrario, muchas gracias por la invitación Es un gusto poder estar, Galia, contigo aquí en este programa Acompañándote Yo soy el que está más contento de poder estar aquí contigo No, no, me da mucho gusto Porque sé tu trayectoria por varios amigos que tenemos en común ¿Verdad? Y sé que te has dedicado a la docencia Que eres un amante de los libros Del estar preparado Podríamos decir que eres adicto Pues es curioso el tema de que hoy nos encontremos Pues en el ámbito educativo, ¿verdad? Siempre hemos dicho que la universidad nos atrapó Que la universidad nos fue llevando por este camino Tengo ese primer contacto que tuve con la universidad Fíjate que lo recuerdo mucho Porque fue una excursión que hicimos de la preparatoria Cuautla Yo estudié la preparatoria en Cuautla Entonces, de esas clases de formación vocacional que nos daban Nos dijeron, pues los vamos a llevar a la universidad del estado de Morelos Para que conozcan la universidad Y recuerdo mucho cuando entramos a la universidad Ver esas escalinatas del edificio 1 Que ahora, bueno, ya ha demolido por la situación del sismo Pero recuerdo mucho esa imagen Entrando todos en un microbus que era de la universidad Que era el que nos llevaba Y recuerdo mucho esa escena cuando entramos Yo dije, ay mira, algún día voy a estar estudiando aquí O sea, en un año yo creo que cuando terminemos ya Esa excursión ha sido como en el cuarto semestre Más o menos cuando uno empieza a definir ya Hacia dónde quieres estudiar Y entonces, ahí fue el primer contacto que tuve con la universidad Yo la verdad me sentía pequeño en ese momento ¿No? De edad Y yo veía a los jóvenes que estaban ahí estudiando Y me impresionó el hecho de poder llegar algún día A estar ahí en la universidad del estado de Morelos Pero enseñar es un apostolado Enseñar no es fácil Desgraciadamente Y hoy, menos Antes había un respeto sagrado por el maestro Digo, que había tres figuras sagradas en México Que era el maestro El sacerdote y el doctor ¿No? Así es Entonces, estas tres figuras eran sagradas para Largo Pero ahorita estamos viviendo una revolución En una época de jóvenes de cristal ¿No? Donde se acaba el respeto por las instituciones Se acaba el respeto por los mayores Se acaba el respeto por eso ¿Cómo le hace un hombre como tú Que ama dar clases con esta nueva juventud? Sí, es complicado Hay que escucharlos mucho Fíjate que yo soy mucho De esa De mantener ese diálogo con los jóvenes De mantener ese diálogo con los estudiantes A mis grupos Siempre que tengo oportunidad les digo Dos cosas, ¿no? Les digo Ustedes son únicos e irrepetibles Como seres humanos Todos los somos Y tienen que confiar en sus capacidades Tienen que creer en sus capacidades Se encuentran estudiando en la universidad Les digo Y considero que nadie los obligó Que nadie les dijo Tienes que ir a la universidad Ustedes están aquí por convicción propia Están porque quieren transformar su vida Hoy acuden ustedes a la universidad Porque quieren estudiar Porque quieren prepararse Porque quieren ser mejores mujeres Mejores hombres Y entonces A eso se tienen que dedicar O sea Así lo pidieron Y así lo tienen que hacer Entonces Es un constante diálogo Con los estudiantes Pero en estos 24 años Que tenemos ya dando clases Nada más Nada más Qué barbaridad Te vas dando cuenta Cómo se han transformado También Las juventudes Ahora Hoy pensar que tenemos Estas generaciones de cristal Yo a veces les digo A los muchachos No me gusta etiquetarlos Pues en ese sentido No me gusta decirles Ahora es así Creo que El contexto Y la realidad es otra La que vivimos ahora Mucho puede ser Pues por una Una cuestión de cultura Incluso de los mismos padres Que están formando ahora Cómo formamos A los hijos ahora Pero también es Entender un poco Que la juventud También ya está Muy Muy cercana A mucha información O sea Antes la información Que nosotros podíamos Obtener a través De los libros Íbamos a la biblioteca Sí, a mí me tocó Ir a la Melchoro Campo Imagínate Sacar nuestras fichitas bibliográficas Sí, nuestras fichas bibliográficas A buscar los libros Y ahora los jóvenes Están en contacto Con muchísima información Y de manera inmediata A través de un teléfono celular A través de un iPad Una tablet La misma televisión El internet Que nos bombardea De tanta información Que a veces para ellos Es Considero que Que ha sido difícil El poder estar tan cercanos A diferentes culturas A diferentes saberes Que ya encuentran Y que eso Seguramente les está generando Cada vez más dudas Hoy Hoy veo que la juventud Tiene A veces ese Ese retardo En tomar una decisión Porque tienen tanta información Que ya no saben por dónde Entonces hoy Hoy sí veo que No debemos de dejar De escucharlos Y de seguir orientándolos Creo que esa es una labor Como bien dices Es el apostolado Que tenemos los docentes Al interior De las universidades Y todos aquellos Que nos dedicamos A la docencia En el ámbito En el que estemos En el nivel En el que nos encontremos De ese apostolado Creo que Siempre va a ser El poder apoyar A los jóvenes A que puedan tomar La mejor decisión A veces les digo Bueno Ustedes se van a equivocar Seguramente se van a equivocar Pero habrá que aprender De ese error Habrá que aprender De ese pequeño fracaso Que ustedes tengan Porque seguramente Les va a servir Para algo en su vida Y de todo Tenemos que aprender Siempre hay algo nuevo Que aprender Y siempre tenemos Que aprender De lo que nos está sucediendo Y siempre no hay nadie Lo suficientemente tonto Que no tenga algo Que enseñarte Ni alguien Lo suficientemente Inteligente Que no tenga algo Que aprender Exactamente Y siempre estamos Aprendiendo de todos Hoy también veo Que colaboramos Mucho justamente A veces En esta construcción De conocimiento Al interior De los salones Porque son muchas opiniones Cada joven Piensa de manera distinta Y a veces Encontrar ese Ese punto de encuentro Entre lo que es el docente Porque ya como docente Traes una Pues una forma de ser Traes una enseñanza Te formaron De alguna manera Y a veces Algunos somos muy Seguimos siendo Muy tradicionalistas Algunos si permitimos Que te hablen De tú en el salón Por ejemplo Y habrá docentes Que digan No, a mí Hábleme Hábleme de usted Y marcan Siempre una forma En la cual Nosotros convivimos ¿Qué fue tu estructura De estudiante? Cuéntame Yo creo que sí Fui muy 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 estructurado Muy respetuoso Muy reservado O sea Mis padres Siempre me inculcaron Eso, ¿no? De que yo iba a la escuela Porque tenía que aprender Y mi papá Era el que me decía Si no vas a atender La escuela Pues mejor te saco De la escuela Y te pones a trabajar Entonces Desde pequeño Escuchar esos mensajes Desde la primaria A la secundaria Que te estaban diciendo Continuamente Esto Tú lo único Que tienes que hacer Y lo único Que estás haciendo Es estudiar Entonces Tú tienes que sacar Buenas calificaciones Y creo que tuve Excelentes maestros Yo recuerdo mucho A mis maestros Por ejemplo De la primaria De la secundaria Que fueron excelentes maestros Muy dedicados ¿Cómo nos marcan, no? ¿Cómo nos marcan Algunos maestros? Nos marcan muchísimo Yo recuerdo mucho A mi maestra De sexto grado Tuve la oportunidad En primaria Yo estudié la primaria En el Estado de México En una zona Que se llama Es Amecameca Yo estudié la primaria Hasta cuarto Hasta cuarto año En Amecameca Y de ahí nos fuimos A Uzumba Que es también Ahí cerca De Es en el Estado de México En el Estado de México Sí Y tuve la oportunidad De representar a mi región Como el mejor alumno De sexto grado Ah Sí, sí, sí O sea, ya era cerebrito Desde pequeño Era dedicado Sí, dedicado El tema de la escuela Y tuve la oportunidad De representar Este En un evento Que se realizó En Texcoco A mi región Como alumno De sexto grado Y recuerdo mucho A la maestra Porque terminando de clases Todos los días Hasta que fuera El concurso regional Todas las tardes Era ir a su casa Porque ella tenía Un interés particular Pues también En enseñarme Lo que probablemente Pudiera venir en ese examen ¿No? Para poder hacer Esa selección Entonces siempre Siempre estuve muy marcado Por ese tema De dedicación Del esfuerzo De estar Este Dando siempre Un poco más Del cien por ciento Porque no solo Era prepararte Para un examen Sino que en la tarde Todavía la maestra Me decía Tienes que ir a la casa Y tienes que estar ahí ¿No? Aprendiendo ¿Qué sientes Cuando ves un alumno Que va a la universidad Y que no valora La universidad? Sí Eso es Algo que Constantemente Les decimos A los estudiantes Porque hay tan pocas fichas Y tantos que pelean Por entrar Y que no aprovechen Ese espacio De verdad Es una molestia Sí Son pocos los espacios Y es como les digo A los estudiantes Ustedes son privilegiados Por tener un lugar Por tener un espacio En la universidad Pública Porque los espacios De la universidad Pública Cada vez son más Más peleados ¿No? Todos queremos estudiar ¿Qué te parece Si vamos a un corte comercial Y regresamos Claro que sí Solo por lo de hoy Morelos Y TICS Televisión Bienvenidos a Intimando con Nanda Yo soy Nanda Rocha Soy Life Coach En este programa Van a conocer A tus famosos favoritos Y su otro lado Su rutina Sus hábitos Cómo llevan su vida En su intimidad ¡Yay! ¡Cabrillo! ¡Hola! ¡Mucho! Seis Siete Cuatro Cinco Seis Siete ¡Uno! ¡Cabrillo! ¡Cabrillo! ¡Hola! ¿Qué tal? Invitándote a tu programa Despertando con Claudia Ponce Donde hablaremos de temas Muy interesantes Para nuestro crecimiento personal Además De noticias Recetas Consejos Música Y mucho más Síguenos en nuestras redes sociales En lo de Hoy Morelos Y TICS Televisión ¡Te esperamos! Lo más relevante De la información local Y también del acontecer De la vida diaria Lo vas a encontrar aquí Síguenos a través de nuestras redes sociales De lo de Hoy Morelos En nuestra segunda emisión De dos a tres de la tarde Y la tercera De ocho a nueve de la noche Por supuesto también En el canal Televisión abierta La 10.1 PINX Televisión Pues regresamos En este mundo De los jóvenes Que tienen la gran oportunidad De ir a nuestra máxima casa de estudios Que bueno Yo amo la universidad Siempre va a ser una institución Que sea la más digna de respeto Porque nos hace libres Así es Nos hace libres De ataduras Nos permite Este poder escoger Una vida mejor Claro Ahorita sé que estás En la candidatura Para la rectoría De la universidad Así es No quiero desearte suerte Porque el talento Aquí es lo que cuenta Y lo tienes de más Gracias ¿No? Espero que estén ¿Qué esperas de la universidad? Sí Hoy nos encontramos Justo ya en esta aspiración De poder ir A este cargo Tan importante Al interior de la universidad ¿Qué esperamos de la universidad? Considero que hoy La universidad Tiene un nuevo punto de partida Ha habido cosas buenas Al interior de la universidad Hoy vemos Que seguramente Estaremos caminando Con una estabilidad financiera Se aprecia Se mira un poco Sabemos que tenemos Todavía ciertos compromisos Algunos pasivos Que tiene la universidad Compromisos de fin de año ¿No? Que se tendrán que atender Pero el trabajo Que se ha estado realizando Con esa administración Ha sido bueno Ha sido bueno en ese sentido Por eso Yo retomo Que hoy es un nuevo punto De partida Para la universidad Tenemos que seguir Creciendo al interior De la universidad Hoy somos una de las mejores Universidades estatales Del país Estamos Ranqueadas Dentro de este Dentro de estos Diez primeros lugares Sin embargo En mi visión Consideramos Que todavía Tenemos que Ir hacia el futuro Buscando romper Algunos paradigmas Que tenemos Hoy tenemos Que seguir encontrando Esta tabla De correspondencia En lo que hacemos Al interior De la universidad Y lo que Lo que Lo que sucede Afuera Lo que sucede En la empresa Es que los últimos años La universidad Ha estado Rodeada de escándalos ¿No? Desafortunadamente Creo que Ese es un tema Es un tema importante Resaltar Que no fueron Las mejores gestiones Pero hoy Con el doctor Gustavo En estos últimos Seis años Se ha rescatado Mucho Sí Tengo que reconocer Que es una gran persona Lo admiro mucho Y lo respeto mucho Y ha hecho Muy buena labor Ha hecho muy buena labor Y nos deja Este nuevo punto De partida Del cual Y ha saneado Las finanzas Que estaban Tan lastimadas En la universidad Se sanearon Las finanzas Y esto nos da Esta posibilidad De crecer De una manera Distinta Hay que seguir Siendo responsables Por supuesto En el ejercicio Del gasto Creo que Esta política De austeridad Que en algún momento Se planteó No se debe De perder Y es ahí Cuando decimos Nosotros Hay que seguir Siendo responsables Sin embargo También hay que Hay que ir creciendo Necesitamos Transformar En este sentido A la universidad Con esta Correspondencia De programas educativos Más multidisciplinarios Que nos permitan Ir generando Un perfil De egresado Y abrir Un acceso Para la universidad Eso es importantísimo Sí ¿No? Señor secretario De comunicaciones Por favor Necesitamos Un acceso A la universidad Directo Directo Que se pueda Hay buenas noticias Al respecto Sé que hay un proyecto Que está avanzando Sé que hay ya Un proyecto ejecutivo Que ya está siendo Autorizado Y ojalá Este podamos Concretarlo ¿Verdad? Nosotros por supuesto Que estaremos sumando En lo que En lo que se pueda Con todas las gestiones Que sean necesarias Porque no solamente Beneficia al tema De la universidad Sino a la comunidad En general Todos los que estamos ahí Cuéntame ¿Cómo te costaba a ti Llegar a la universidad? No No Es mucho tiempo El que a veces Digo Recordando el tema Cuando yo era estudiante Pues uno Ibas colgado En el estribo De la ruta Porque a las 7 de la mañana Todo el mundo Quiere llegar a la universidad Y recuerdo Que eran 25 30 minutos ¿No? Nosotros rentábamos Un departamento Ahí en la colonia En la pradera Y ahí eran 30 minutos Pero hoy Esos 30 minutos Te los puedes hacer Desde la gasolinera De la glorieta Donde estaba Donde estaba la glorieta Zapata En ese tramito De la universidad Te puedes hacer 30 o 40 minutos Para poder ingresar Hay que tomar en cuenta Que hoy La carga vehicular Que ingresa Al interior De la universidad Es muchísimo Ya tenemos Incluso Yo lo vería Así Un tema De que habrá Que coordinarnos Mejor en el uso De los estacionamientos Que tenemos Al interior De la propia universidad ¿No? Porque todos andamos Buscando lugar En donde estacionarnos Ya sea los docentes Los trabajadores Los propios estudiantes Que también ahora Bueno ya llegan En vehículo Y bueno pues ha sido De repente también Ese problema ¿No? De cómo nos reacomodamos Al interior Hace falta espacio En la universidad Hace falta espacio Hace falta espacio ¿Y tiene para dónde Crecer la universidad? Hay algunos espacios Que todavía Se pueden estar Ocupando Sin embargo Sigue siendo obra ¿No? Sigue siendo obra En donde eso Nos genera algunos costos Al interior De la universidad Hay obras pendientes Por parte del sismo Pero nuestras autoridades Tienen que apostarle A la cultura Tienen que apostarle A la educación Porque eso es El futuro De este país Y de cualquier país ¿No? Y de cualquier país Exactamente En general De la humanidad ¿No? Sí, así es Si no vamos a volver A la barbarie ¿No? Sí Hoy se ve un panorama Muy favorable Creo que también El gobierno del estado El ejecutivo Y ahora con esta muestra Que se dio por parte El legislativo En acceder a este aumento En el presupuesto De ir del 2.5 Al 3.5 Al 3.5 Nos señala Una buena perspectiva Con respecto a la universidad Con el apoyo Que se tiene Y ese Nosotros insertamos Justamente el tema De hacer gestión efectiva ¿No? De poder hacer Esta gestión Administrativa Que le pegue a lo académico Que realmente Estas gestiones Que nosotros Vayamos haciendo Nos sirvan Para fortalecer Los espacios Que tienen Los estudiantes Para poder llegar Y formarse ¿No? Educarse Y transformarse En mejores hombres Y mujeres Yo creo que todo esto Ha ido abonando Y hay una muy buena relación Yo diría Y así se mira Hay una buena relación Entre lo que es La universidad Y el propio gobierno Del estado En donde siguen Apostándole Por el tema De la educación Yo aquí aspiro A ver Que este presupuesto Que vamos a ir generando Y estas nuevas condiciones Al interior de la universidad Nos hagan tener Una universidad Cada vez más cercana También con la sociedad Y que mantenga Su autonomía Eso es importante Eso es vital Eso es algo Que no podemos perder Lo decías hace rato La universidad Tiene que ser libre Tiene que ser crítica Y tiene que seguir Siendo autónoma Por supuesto Porque ahí Nace Verdaderamente Las ideologías Claro Ahí nace La libertad De pensamiento Que van a ser Y construir Un futuro Así es En todos los hábitos En el filosófico Tecnológico Claro Químico Médico Incluso Contaduría De todo Claro Así es Porque no podemos Coartar esa libertad De pensamiento En ninguna manera De ninguna manera No puede estar Involucrado el Estado Bajo ninguna circunstancia Yo creo que ahí Es mayor coordinación Y menos subordinación En ese sentido Exactamente Justamente cuando hablamos Del tema Lo dijiste precioso Coordinación Y no subordinación Así es Es una frase preciosa Que podría Tenemos que ser libres La universidad La universidad Tiene que seguir Siendo libre Justamente ahí Es en donde nacen Todas estas ideas Es en donde Se convierte En un espacio De expresión Para todos Estamos hablando Desde los académicos Cómo investigamos Lo que investigamos Y de los propios estudiantes Y sin ser religiosos La verdad te hará libre No lo estoy diciendo En el aspecto religioso Sino en el aspecto filosófico No hay verdad más grande Así es La verdad te hará libre Esa búsqueda De la verdad permanente Te hace un ser humano mejor Así es Y es justamente Dentro de estos organismos autónomos En donde nosotros podemos encontrar Esta libertad de expresión En donde podemos encontrar Esta libertad De cómo nos podemos ir formando De esta libertad de cátedra Que deben tener todavía Y a veces se entiende Que estamos en contra del Estado No, no estamos en contra del Estado Al contrario Estamos a favor De un Estado libre Que sea más productivo Y que tenga mejores seres humanos Con la libertad De escoger lo que quieran Así es Y siempre se debe de ver Pero los supeditados Los supeditados Y siempre se debe de ver A la universidad Y menos domesticados No, menos Eso sería muy riesgoso Eso sería muy riesgoso Yo creo que La defensa de la universidad pública Debe de ser así ¿No? Respetando por supuesto Y reconociendo que nosotros Al interior de la universidad Tenemos un autogobierno Tenemos nuestro propio estatuto Nuestra ley orgánica Nuestros reglamentos Que nunca, nunca, nunca Van a chocar con lo que suceda En el Estado Al contrario Al contrario Abona Y abona en esta función sustantiva Que tenemos Que es la de educar Además Yo creo que Entre menos un ciudadano Dependa del Estado Más libre es Y más autosuficiente Y más puede realmente Elegir a sus gobernantes Puede tomar mejores decisiones Y ser un mejor ser humano Claro ¿No? Podemos contribuir también De una mejor manera A que el Estado se desarrolle Contribuir de verdad Realmente A que se desarrolle Así es Y eso Eso habrá que defenderlo siempre Creo que la universidad Lo sigue siendo Todos los que somos Pro universidad Sí, sí, sí Porque De repente Esta cuestión Se puede llegar a malentender ¿No? El hecho de que Seamos muy académicos Y a lo mejor No entendamos Cual pudiera ser De cierta forma El rol político Que tiene la universidad Pero Necesitamos también Del Estado Como universidad ¿No? ¿Por qué? Porque ejercemos Un presupuesto Que por supuesto Emana de la federación Emana del Estado Y ahí es en donde Nosotros tenemos que ser Muy responsables Y ocuparlo Para lo que somos Para lo que Para lo que fuimos creados Que es para poder Brindarle oportunidades De educación A los jóvenes Y jamás En ese sentido De subordinación Por eso yo digo Hay que coordinarnos mejor Claro que sí Porque Habrá que hacer una coordinación Con el Estado Pero también habrá que hacer Una coordinación Con la sociedad Con la propia sociedad Habrá que hacer una coordinación Con el sector productivo Que tenemos en el Estado Generar una mayor Vinculación de la universidad Con ellos Porque Al final del día Son ellos quienes Reciben a nuestros Egresados Actualmente ¿Cuántos muchachos Estudian en la UAB? Somos una matrícula De cerca de 40 mil estudiantes Considerando también El tema de bachillerato Que tenemos nosotros Pues las prepas Este fue un crecimiento Que tuvo la universidad Desde hace Impresionante Acá más de nueve años Sí, impresionante Y que hoy Bueno Hemos estado Atendiendo justamente Estos temas De crecimiento De la matrícula Pero no les han dado Presupuesto En ese mismo crecimiento En ese mismo crecimiento Exactamente Entonces Por eso es que la universidad Entró en esa coyuntura financiera Porque no había Este reconocimiento De estas matrículas Hoy creo que hay un Hay un buen camino No Habrá que reorganizarnos Al interior de la universidad Para ver Qué programas educativos Son los que Pueden ser susceptibles De alguna modificación Para ofrecerles A nuestros estudiantes Otras alternativas Hoy creo que la educación Tiene que ser más multidisciplinaria Al igual que El tema de la investigación La investigación Tendrá que ser más multidisciplinaria Generar nuevos ecosistemas académicos Es como lo concebimos nosotros En donde podamos estarnos Reuniendo diferentes disciplinas Diferentes licenciaturas Sí Y no satanizar la tecnología Sino realmente manejarla Y tenerla en una justa posición Sí Donde aprendan a utilizarla Y las bondades que nos brindan ¿No? Claro Hoy los estudiantes Aprenden de una manera distinta Hoy el estudiante Puede estar tomando una clase Y te está gogleando la clase En el momento Porque quiere ver Si el docente Te está diciendo la verdad O te está aventando Puro rollo Puro choro Como dicen los chavos Y en el momento Lo están haciendo Y también Acá lo interesante Es que el docente Tiene que buscar otra forma De cómo transmitir Su conocimiento Porque ya los estudiantes Hoy Lo aprenden De una manera distinta Entonces yo creo Que son los retos También ahí Muy importantes Y el tema tecnológico Juega mucho O sea el tema tecnológico Es poder acercarnos Hacia esta inmediatez De la información Y hasta esta forma Tan impresionante De obtener información Tan pronta ¿No? Exacto Inteligencia artificial Por ejemplo Sí O sea inteligencia artificial Es un tema Que ya lo Ya lo tenemos Que empezar a ver Y que tiene que ir acompañado También de una inteligencia emocional Para manejar Toda esa información Por supuesto El tema emocional Que tenemos que ir Creciendo a la par ¿No? Es muy importante El tema emocional Y mira Que bueno que lo comentas Hoy nosotros vemos Que los estudiantes De nivel bachillerato Necesitan tener Un acompañamiento emocional Desde que entran A nuestras preparatorias No podemos perder de vista Que son generaciones Que vienen de un sismo Y que además Pasaron por una pandemia Y que esas generaciones Son las que hoy Vemos en licenciatura Y que probablemente En posgrado Pero no solamente Son los estudiantes Hoy nosotros Creemos firmemente Que también es A todas las personas Que trabajamos En la universidad Mis compañeros administrativos Los compañeros docentes Que también Fuimos tocados Por el sismo Y que también Fuimos tocados Por la pandemia ¿Y cómo superar Todas esas cosas? ¿Y cómo superarlo? ¿No? Pues yo me quedo Con tu frase Más coordinación No subordinación Esa frase Para mí Me va a acompañar Por el resto De mi vida Creo que es maravillosa Espero que La universidad Quede en las mejores manos Que así sea Te deseo Cuenta con nosotros Siempre que La televisión Channel One De Los Ángeles Lo de Hoy Morelos Canal 10 De Televisión Dix Estamos a tus órdenes Lo que necesites De verdad Podemos Siempre Apoyar a la universidad Porque No deja de ser Nuestra casa Claro que sí Te agradezco mucho Donde nos formamos Y esperemos Que siga Con su autonomía Porque necesitamos Mejores seres humanos Muchas gracias Encantado de estar Gracias por la invitación Nos vemos la próxima semana En un interesante programa Hoy vimos El otro lado De la manera De la universidad Nuestra máxima casa De estudios Que es Digna de respeto Y siempre será Coordinación Con el Estado Nunca subordinación